Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE siempre llegamos, si no hay escuelas, hasta allá vamos. Estos entusiastos jóvenes, hombres y mujeres, que yo también he tenido la oportunidad de escuchar testimonios verdaderamente conmovedores, por el éxito o por la tristeza que a veces se entraña, sobre lo que hacen en ir a impartir educación a zonas marginadas y a grupos socialmente desfavorecidos en su nivel de ingreso, en su nivel de condición socioeconómica. El poder llevar la educación a grupos sociales y a comunidades marginadas, territorialmente hablando, socioeconómicamente hablando, que no tienen acceso a la educación, digamos, regulada. El trabajo implica un esfuerzo especial para ir hasta estas zonas, entrar en convivencia con las familias, es ganarse su confianza y trabajar con las niñas y niños que se encuentran en esta situación y que también como mexicanos tienen derechos a la educación, que es el gran instrumento de la transformación personal y social. Es muy loable la tarea que realizan las figuras educativas a las que acude CONAFE en la persona de estos jóvenes. ¡Conáfe!